Esto es alucinante. Es increíble. Es pasando por en medio del mar. Lo que ven no es el mar, como decían los bomberos, sino poblaciones de la Vega Baja, en Alicante, completamente inundadas con miles de personas aisladas. La situación se ha grabado en las últimas horas tras la rotura de un muro que contenía el río Segura. Poblaciones como Almoradí, de más de 20.000 habitantes, han quedado incomunicadas y allí se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias. Situación similar se vive en Dolores, en Redobán o en zonas de Orihuela, donde hoy ha fallecido otra persona, un hombre de 41 años. Buenas tardes. Es la sexta víctima mortal ya de esta gota fría, un vecino de la pedanía de La Matanza, en Orihuela, al que buscaban desde el pasado viernes. Precisamente lo peor está a esta hora en esa comarca, en la Vega Baja, donde ha sido necesario rescatar a 450 personas. Allí se trabaja con maquinaria pesada, con explosivos, para recuperar el muro de contención del río Segura. Aida Sinfreu. Sí, como veis, las máquinas siguen trabajando para intentar contener el muro que se rompió ayer al mediodía, inundando el pueblo de Almoradí y pueblos colindantes. La situación en el pueblo es muy grave, están totalmente incomunicados y sin agua potable. Y además, hoy se ha confirmado una nueva víctima mortal, la número 6, un vecino de Orihuela, de 41 años, que han encontrado hoy en el campo. Desbordamientos también del Segura en puntos de Murcia, como Cieza, Torre Pacheco o los Alcázares, donde se ha pedido a los vecinos que abandonen las viviendas bajas y los sótanos. Sí, aquí la situación sigue siendo muy delicada. Los vecinos de los Alcázares llevan casi 48 horas pendientes del cielo, también del agua que les llega de las localidades cercanas. Miembros de Protección Civil recomendaban a los vecinos que abandonaran las calles del centro. Corría en especial peligro las viviendas unifamiliares, los sótanos y las viviendas de la primera planta. Por eso les recomendaban que se alojaran en los tres centros que hay preparados para acogerlos. Las tormentas se han desplazado esta madrugada a la provincia de Málaga, donde una tromba ha dejado 127 litros por metro cuatado, causando inundaciones y destrozos en la capital y en poblaciones como Coín, Torremolinos, Marbella y, sobre todo, Alaurín el Grande, Cecilio Aranda. Ha sido una noche dantesca. Los vecinos de Alaurín el Grande no recuerdan haber visto caer tanta agua. La Riada se ha llevado coches, farolas, árboles, ha inundado algunas casas del municipio y ha cortado carreteras como esta, la única que une la localidad con Fuengirola. La gota fría se está desplazando ahora al centro de la península, donde ya llevamos unas horas con tormentas. Pero, Martín Barreiro, ¿dónde llueve y, sobre todo, dónde hay que tener mucho cuidado esta tarde? Sobre todo en el centro peninsular, así es, también en el sur siguen las fuertes precipitaciones y sin perder de vista la lluvia, que seguirá siendo muy fuerte en el Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. A esta hora hay casi un centenar de carreteras cortadas, un tercio de ellas en la Vega Baja, en Alicante y el resto, en otros puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Este de Andalucía. Por tren están cortadas todas las líneas con origen o destino en Valencia, Alicante y Murcia. No hay trayectos alternativos. Pedro Sánchez ha visitado las zonas inundadas de Alicante y Murcia, junto a los ministros de Fomento y Agricultura en funciones. También ha hablado por videoconferencia con todas las unidades del ejército que colaboran en los dispositivos de emergencia. Más de 1.100 militares participan en las tareas de ayuda. Todos aquellos vecinos y vecinas afectados tienen que saber que el gobierno de España ayudará para que, al menos desde el punto de vista material, se puedan recuperar muchos de los daños ocasionados por este extraordinario fenómeno meteorológico que estamos sufriendo. Inundaciones en el sureste e incendios en el noroeste. El fuego ha quemado ya más de 700 hectáreas entre Lugo y Ourense. En las dos provincias hay cuatro fuegos activos. El más grave es el de Agudiña, en Ourense. El fuego ha amenazado varias viviendas. Y la crónica política pasa este sábado por la convención de PP Vasco, donde aún resonaban las declaraciones de la portavoz en el Congreso. Sí, Cayetana Álvarez de Toledo, que les acusó de tibieza, dijo ante los nacionalistas. Hoy Pablo Casado y Alfonso Alonso han clausulado juntos el acto y han querido zanjar polémicas. Que es que yo no veo la discrepancia como disidencia. No. Este partido nunca lo ha visto. Tenemos un proyecto, unas ideas, una gente que está afuera esperando a que se lo contemos. Tenemos un presidente que es un tipo estupendo, que tenemos que llevar a la Moncloa. Y no tenemos tiempo para tonterías. Desde hoy, cambios importantes en la banca online. Ya no se podrá acceder con una sola clave. Una nueva directiva europea obliga a identificarse al menos de dos formas diferentes. También afecta a los pagos por Internet, aunque existe un plazo de adaptación. Todo para reforzar la seguridad. Y los 82 migrantes rescatados por el Ocean Viking desembarcarán en la isla de Lampedusa, en Italia, tras el permiso del gobierno que ha obtenido el barco. Una decisión del nuevo ejecutivo de Conte que contrasta con el bloqueo que mantenía el anterior gobierno, el de Salvini. Los migrantes se repartirán entre cinco países europeos. Y como han visto, se estrena Lara Siscar en este telediario del fin de semana. Y también en los deportes, Marcos López. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y en deportes hablaremos, por supuesto, de ese partido del Real Madrid que ha ganado, pero sufriendo. Al final se ha complicado la vida. Iván 3-0, 3-2 final para ese triunfo sobre el Levante. Pero también estaremos en China con la última hora de la selección española de baloncesto. Que recuerden, mañana a esta hora juega la final del mundo básquet. Día previo a la gran final España contra Argentina. Los jugadores de la selección española han tenido hoy un día de descanso. Y algunos de ellos han disfrutado de un apoyo fundamental estos días, su familia. Hemos estado con una madre muy especial de dos de los jugadores. Luego contamos más. Esto es alucinante. Es increíble. Es pasando por en medio del mar. El agua nos tapa la rueda. Submar. El agua nos tapa la rueda. El agua nos tapa la rueda. El agua nos tapa la rueda. El agua nos tapa la rueda.